Bueno, vamos a ir empezando. En primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por venir a la presentación de este proyecto que venimos construyendo hace un tiempo, que es el Sindicato de Psicólogas y Psicólogos del Uruguay. Y voy a pasar a leer una especie de carta de presentación que armamos para esta instancia. En los últimos años en Uruguay nos hemos enfrentado a cambios significativos en nuestra profesión. Lejos está hoy la psicología de ser una profesión liberal, como se tiende a pensar en algunos ámbitos. Un mismo profesional se desempeña en diferentes áreas, campos de problemas y funciones, manteniendo muchas veces el multiempleo para obtener un salario acorde a las necesidades de nuestra sociedad. Estos elementos, que antes eran percepciones, circulaban como malestares dispersos, hasta que en 2014 terminan por objetivarse a partir del primer censo nacional en psicología, realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. A partir de los datos de dicho censo, se puede ilustrar una realidad del ejercicio de la psicología en nuestro país. Dentro de los que más nos llaman la atención de estos cambios, el 90% de las personas censadas son egresadas de la Facultad de Psicología de la UDELAR, institución que mantiene una gran matrícula en crecimiento año tras año. El 91,2% tiene trabajo, aunque no siempre acorde a su profesión, y con salarios muy sumergidos en muchas de las ocasiones. Un 41,7% de las personas egresadas tiene dos trabajos o más, y dentro de ese porcentaje, un 60% dice hacerlo para aumentar los ingresos. Un 46% trabaja más de 40 horas semanales, y un 65% ganaban en 2014 menos de 30.000 pesos por mes. En síntesis, casi la mitad de las psicólogas y psicólogos trabaja por encima de las 8 horas diarias, y la mayoría apenas llega a cubrir media canasta básica familiar. Teniendo en cuenta que el campo laboral del Uruguay no ha mejorado, en términos generales, a la fecha de hoy, 2019, podemos afirmar que esta situación o bien se mantiene, o puede haber empeorado. El 85% de las egresadas son mujeres. El 72% de las psicólogas y psicólogos viven en Montevideo, cuando el 54,3% son nacidas y nacidos en este departamento. Algo similar pasa con Canelones y Maldonado. Río Negro mantiene una relación más equitativa, pero en otros departamentos la tasa de no retorno es alarmante. Esto implica pensar políticas públicas que incentiven una erradicación distinta a la incentivada por el mercado laboral, donde además se pongan en juego redes de sostén de formación y desarrollo profesional que no estén atadas a la cercanía de la capital del país. La mayoría de las egresadas y los egresados de psicología somos trabajadores que vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo. Esto es, en una gran mayoría somos asalariadas y asalariados formales o bajo las formas de precarización laboral que el capitalismo del siglo XXI ha venido instrumentando a lo largo de estos años. Contratos a términos, precarios, tercerizaciones, etc. No solo nos preocupa la inserción a empleos precarizados en el campo laboral, sino que además a partir de esta situación la jubilación se verá afectada. A esto se suma la realidad de una caja de profesionales que recauda a base de montos fijos y crecientes, y no en función de ingresos reales. Y que aquellas y aquellos que no pueden insertarse en sectores laborales cuyos ingresos les garantice poder pagar esos aportes, puede llevar a tener que optar por el abandono al ejercicio profesional para evitar el endeudamiento. Por estos y otros motivos entendemos necesario y urgente la conformación de una organización que nos nuclee, la que debe pensarse desde esta realidad y articular con las organizaciones que históricamente han defendido a los y las trabajadoras, como entendemos que es el movimiento sindical. Consideramos que debemos ubicarnos como trabajadores en este contexto de nuevas relaciones de explotación y dominación en el marco del sistema capitalista. Esto es parte de un nuevo escenario histórico, en donde la masividad del ejercicio profesional es parte de un reordenamiento de la lucha de clases, que se inicia desde la propia universidad, donde la mayor parte de sus estudiantes son trabajadores que estudian. El malestar cotidiano en nuestras situaciones laborales debe necesariamente pasar a ser un sentir-pensarse, en palabras de Osvaldo Falsborda, que se transforme en análisis y acción. Y esta acción, en la medida en la que nos veamos como parte de un movimiento histórico de lucha por la defensa y construcción de mejores condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores en el Uruguay, nos lleva a la articulación con aquellas organizaciones que vienen siendo parte de ese proceso desde hace más de 150 años y que en Uruguay han confluido en los últimos 55 años en el PIT-CNT. A partir de lo mencionado, asumimos el desafío de generar nuevas estrategias de militancia sobre la base de dinámicas ya legitimadas, pero desde la realidad de una profesión con múltiples lugares de inserción laboral. Reconocemos la trayectoria de organizaciones sindicales que ya vienen defendiendo a las trabajadoras y trabajadores en las distintas ramas del mercado laboral en nuestro país. Asumimos que la articulación inicial nos va a implicar un esfuerzo de militancia en tanto tenemos que coordinar nuestras demandas con organizaciones disímiles y en coyunturas particulares para cada una de ellas. Será un trabajo de artesano que tendrá que llenarse de paciencia y búsqueda de coherencia tanto a la interna de nuestra organización como hacia el vínculo que construyamos en esta red sindical que se despliega. Estamos convencidas y convencidos que la sindicalización es la única forma de luchar por nuestros derechos, ya que no se conquistan derechos sin lucha y organización. De este modo deseamos construir un sindicato que nos represente formando parte solidariamente de un colectivo a su vez más amplio, a través del cual podemos formar parte de las negociaciones colectivas y de la lucha organizada por mejores condiciones laborales y de existencia. Y ahora vamos a pasar a unas diapositivas y las compañeras van a ir contando un poquito más, bueno, cómo nos fuimos pensando. Hola, buenas tardes. Bueno, en primera instancia le vamos a mostrar un poco cómo nosotros empezamos a nuclearnos, digo, la forma que tratamos de estructurarnos, que sería en secretarías, hasta ahora evidentemente los que hemos construido esto, ideamos esta forma, una secretaría de actas y documentos, una secretaría de finanzas, por supuesto que todavía no está funcionando, porque en realidad empezamos la afiliación con un número todavía magro para lo que podría ser nuclearse un movimiento sindical de unas 80 personas aproximadamente, pero que va en aumento, pero bueno, todavía no empezó a funcionar el área de finanzas. Pero bueno, está integrada por Gabriel Picos, bueno, en actas y documentos, Marilyn, que soy yo, a Zambulla, Janine Benítez y Lorena Martínez, en organización está Ismael Ibarra, Federico Martínez, Natalia González y María Victoria Ariosa, en prensa y propaganda, Lucía Rovirú, Verónica Basso, Tomás Roche, Andrea Fernández y Memphis Iglesias, en asuntos laborales, Valentina Dufour y Lorena Martínez, en contactos institucionales, Gabriel Picos, Marilyn Azambulla y Claudia Real, mi compañera. Bueno, las comisiones que empezamos a hacer como un diagnóstico situacional de las diferentes realidades de los psicólogos, bueno, han sido por supuesto la que más ha nucleado, lo que ha comenzado en un primera instancia las discrepancias de repente con la realidad que tenemos hoy. ha empezado más que nada en el sector salud, es una comisión que está integrada por Valentina Dufour, Daniela Pereira, Andrea Fernández, Verónica Basso y Betina Menéndez. La comisión Educación, integrada por Daniela Castro, Federico Martínez y Janine Benítez. Después tenemos la comisión Unipersonales, también con Natalia González, Claudia Real, Valeria Fáller y María Noel Mentaste. En Políticas Públicas y Sociales, Victoria Quistapache, Ignacio Cantarini, Nadia Pons, Leticia Pereira, Eliana Berruti y en Comisión Universidad, Lorena Martínez, Javier Rey, Valeria Cavalli, Gabriel Picos e Iris Peña. Bueno, esto es un poco la forma que queríamos presentarnos porque, bueno, se ha hablado mucho de este nuevo movimiento, pero bueno, nadie sabía en realidad quién lo conformaba o quiénes integrábamos. Empezamos a nuclearnos las primeras instancias en el PICNT, hoy nos estamos juntando más acá en la facultad. Bueno, la idea era hacer la presentación pública, que pudieran conocernos, que vieran quiénes somos y, bueno, nuestros objetivos de alguna manera, ¿no? Bueno, el trabajo que hablaba Victoria de lo que sería el trabajo artesano de dialogar con las diferentes, así como con el PICNT, con las diferentes filiales del PICNT que rigen la actividad de los diferentes sectores. Entonces, bueno, nucleamos de alguna manera cuáles son los grupos de actividad en que está inserto del psicólogo. Lo que hemos recabado ha sido, bueno, por supuesto, el grupo 15, que es el de salud y anexos. El grupo 16, que es servicios de enseñanza, donde hay diferentes sectores o subgrupos. El grupo 19, que son los servicios profesionales. Este subgrupo es, como le dicen, como una bolsa donde van los que no saben mucho dónde ponerlos. Pero en realidad ahí se lauda, sobre todo, el área de recursos humanos, que es las seleccionadoras de personal, donde trabajan muchos psicólogos. Después el grupo 20, las entidades gremiales, que también sería un área similar al de la educación. Y el grupo 10, comercio y servicios, que es algo muy reciente, ¿no? Porque recientemente se ha conformado un grupo independiente de profesionales que, bueno, que están amparados bajo jueces. Bueno, la compañera nos va a ampliar un poco el sector de las comisiones que estamos trabajando. Hola, buenas tardes. Bueno, como explicaba Marilyn, un poco lo que empezamos a hacer fue a reunirnos, de acuerdo un poco a los lugares donde trabajábamos. La Comisión Salud es la que reúne, digamos, como muchas diferencias. Y están nucleados en lo que sería el grupo 15 y en lo que sería... No se escucha, ¿no? En lo que sería el grupo 15, que se llama Servicios de Salud y Anexos. Y lo que se pudo ver es que aproximadamente tienen un salario de unos 30.680 pesos por 30 horas semanales. Eso hace aproximadamente a unos 255 pesos la hora. En lo que sería el formato que se le da, lo que se encontró es que este grupo no... No, en realidad, si bien el psicólogo está reconocido como licenciado, en realidad todavía está, por así decirlo, sus sonorarios están fijados como los de un técnico. No, si bien se hicieron movimientos y se avanzó en cuanto a que se reconociera como licenciatura y que se incorporaran como licenciados, en la categoría figura como un auxiliar de médico, como un servicio colateral de los servicios médicos. En el año 2014 fue que se incorporó el licenciado como a este grupo, pero sin embargo hasta el día de hoy esto no se ha efectivizado, no está regularizado. Viendo estas realidades, la Comisión Salud lo que se propuso fue poder tener un nivel salarial de técnico y empezar como a, de alguna manera, hacer un diagnóstico de cuáles son todas las situaciones que reúnen. No nos olvidemos que además en el sector salud están todos los que trabajan para las mutualistas, los que trabajan para BPS, contratando servicios a través de clínicas médicas, tienen el formato de clínicas médicas, todos los que son servicios terciarizados, o sea, tanto las mutualistas como las clínicas, contratan a los profesionales como por afuera. Esto hace que haya más diferencias todavía salariales porque tenés personas que son funcionarias de la salud con sus contratos o con sus empleos estables, con todos los beneficios que eso significa en cuanto a salario vacacional, aguinaldo, licencia por enfermedad, pero después tenés todos los que son terciarizados que de alguna manera cobran sus honorarios por empresas unipersonales y que no cuentan con esos beneficios. Esto hace a que el sector salud tenga una amplia gama de profesionales trabajando allí. Otra de las... Espera, Marín, vuelvo para atrás. Me quedaba un puntito que los compañeros y compañeras que estuvieron estudiando el sector salud se dieron cuenta también que las condiciones habría que pensar en cuanto a los tiempos que se trabaja con cada paciente y en cuanto a todas las situaciones que están judicializadas porque implican de niños y familias que después hay que hacer informes para juzgados y que implica que todos esos tiempos a veces no son tenidos en cuenta. Ahora sí, entramos en Comisión Educación, que nuevamente acá nos encontramos con una gran variedad de profesionales trabajando. También, como en el grupo anterior, hay profesionales que son empleados de los distintos centros educativos. Como centros educativos también hay una gran variedad porque están todo lo que sería estatales que trabajan para UTU, que trabajan para los distintos secundaria, primaria. Después, todo lo que son clubes de niños, centros juveniles, que también algunos entran dentro de lo que sería educación. Todo lo que serían servicios que tienen que ver con INAO. Y me queda por ahí. Y ahí tenemos entonces... Tienen distintos laudos porque pertenecen a distintos grupos de acuerdo a lo que sería el formato que se le da al Ministerio de Trabajo y Contrataciones. A modo de ejemplo, porque es como muy variado, además de todos los que son también contratados como terciarizados, tenemos que de repente hay personas que son contratadas por el grupo 2, enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior, que lo hace a través de Sintep. O si no, también pueden estar contratados por el subgrupo 7, que es enseñanza no formal. A su vez, muchos de estos, sobre todo los que trabajan en ONGs, son contratados a través del sindicato de instituciones gremiales y afines. Y para esto, en este grupo no hay un laudo correspondiente. Por lo tanto, cuando los compañeros se pusieron a pensar cómo llevaban a cabo esta situación, me quedaba por afuera que también hay otros sistemas. Ah, no, ya estamos en recursos humanos. Te doy. Bueno, el área de recursos humanos es como un debe, porque en realidad dentro de nuestro grupo, de los que comenzamos este movimiento, ha habido poca participación, pero bueno, no podemos negar que existe, que es una parte importante de inserción del psicólogo, que lo rige el laudo del grupo 19, su grupo 02, que regula para la categoría, la remuneración de 29.496 por 40 horas semanales, lo que equivale a 122,9 la hora nominal. Lo que quienes son los actores de estas negociaciones fue la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Afines. Bueno, esta comisión dio mucho que hablar, en un principio le llamamos industria y comercio y entonces como que se puso un poco el grito en el cielo. ¿Qué sucede? Todos los profesionales de alguna manera tienen que abrir una unipersonal, pero a su vez está todo lo que es el sistema de caja de jubilaciones y pensiones universitarias. El tema es que a su vez todos los que tienen un trabajo dependiente, entonces se generan como varios temillas por ahí. Pero a su vez hay todo un tema que hay determinadas profesionales, determinados colegas, que a su vez el único formato que tienen como para hacer sus aportes es el de unipersonales, porque están por fuera de lo que es el formato de caja de profesionales universitarios. Este es un tema que cuando lo empezamos a hablar no estaba muy claro, en realidad es como todo un tema a investigar de cómo lo vamos a ir abordando. La cuestión es que en la realidad todos los profesionales tenemos de alguna manera que abrir un unipersonal y esto implica toda una carga impositiva bastante importante. Es lo que decía hoy Victoria cuando le llevo el documento, que muchas veces hacen que todas estas cargas impositivas hacen que sea como medio difícil de a su vez tener el aporte a caja de profesionales. Para hacer un poquito, hacer un resumen, en realidad todos los que tenemos unipersonales, sea que aportan a caja de profesionales o no, es como que se vende un servicio. Es más, los contratos dicen contrato de obra, como en realidad yo la primera vez que leí pensé, uy, que estamos en un sector de arquitectos, porque no se entendía. Es como una obra o como un servicio. Hacemos todos los aportes, digamos, de carga impositiva y todo lo que sería BPS, como si fuéramos un trabajador común y corriente, pero no existen los beneficios de cualquier trabajador común y corriente. Quienes trabajamos con unipersonales, sea con caja de profesionales o sin, en realidad le estamos vendiendo servicios al Estado, servicios a empresas, servicios a facultades, servicios a clínicas particulares. Somos aportantes a industria y comercio en un apartado que se llama clínicas médicas. Ni siquiera tenemos como una especie de rubro especial como para los profesionales de salud o de salud mental como somos. Estamos contemplados, al igual que cualquier otro trabajador que tiene un kiosco o una mini empresa sin desmerecer ninguna de las funciones. A la hora de la jubilación aparece como otro tema, que es lo que mencionaba hace un ratito. Hay quienes, de alguna manera, tienen la unipersonal abierta y a su vez aportan a caja de profesionales, pero hay un, no sé cuál sería el porcentaje de profesionales que en realidad solamente puede aportar para su jubilación como si fuera una micro y mediana empresa, sin ningún tipo de beneficio. Tampoco quienes tienen caja de profesionales tienen mucho beneficio. ¿Esto qué significa? Que a la hora de alguna de estas empresas que nos contratan, nos dice no va más el contrato, no tenemos seguro de desempleo, no tenemos un despido. Además de que, como decía hoy, los aportes son como los de cualquier trabajador, pero tenemos que solventarnos aguinaldo, salario vacacional y todo lo que sería como toda la carga impositiva. Este fue un poco el estudio que hicimos. Otro detalle no menor es que los montos que se pagan por una empresa unipersonal, o sea, cuando alguien nos contrata, pueden ir desde 300 pesos, 350 pesos, que es como aproximadamente lo que pagan en alguna mutualista o en las clínicas que son contratadas a través de BBPS, hasta 800, 900 pesos, que es como el honorario más alto que hemos podido estudiar. Bueno, la Comisión de Políticas Públicas y Políticas Sociales tiene el cometido de conocer y atender las condiciones en las que se desarrolla la tarea de las y los profesionales de la psicología en el marco de las políticas públicas. El objetivo es caracterizar y visibilizar estas condiciones desde una mirada crítica, abordando distintas dimensiones que nos permitan socializar y sensibilizar en relación al tema, convocando a trabajadores y trabajadoras a enriquecer el intercambio, reconociéndonos como tales y apostando a la herramienta sindical en la búsqueda de mejores condiciones. Conscientes también que en nuestra tarea de profundización de derechos somos sujetos y objetos de ese desafío. Generar instancias de intercambio con colegas para que desde su trabajo en distintas organizaciones, asociaciones y o fundaciones se puedan generar diálogos que redunden en mejores condiciones de trabajo que poseemos actualmente. Esto, de alguna manera, el objetivo o lo que plantea esta comisión es un poco lo que nos ha nucleado y ha sido las diversas realidades de inserción del psicólogo y de las psicólogas lo que ha permitido comenzar este diálogo y esta construcción. Bueno, por último tenemos la Comisión Universidad que plantea como objetivo primordial no dejar de reivindicar el 6 más 1% del presupuesto para la educación, libre acceso sin condiciones a la universidad, fortalecer la autonomía construida desde el co-gobierno universitario y la formación de profesionales comprometidos críticamente en su momento histórico y con el campo social. Bueno, en este momento de transformaciones académicas, producto de la mercantilización académica, que entra directamente en conflicto con la propuesta de una universidad comprometida con sus pueblos, como se promueve desde 1908 y se delinea con mayor claridad desde el manifiesto liminar de Córdoba, creemos imprescindible generar acciones de fortalecimiento de la formación profesional, de las prácticas extensionistas y de una investigación que acontezca entramada y a la par de las dos funciones precedentes. Creemos importante involucrarnos en el relacionamiento de la formación universitaria con el ejercicio de la profesión. En ese sentido, creemos fundamental generar los espacios adecuados para pensar la formación y la articulación posible con el afuera de los diferentes centros de estudios de la psicología universitaria. En lo que respecta a la UDELAR, el SIPU se compromete a brindar espacios de discusión, apoyo y sostén hacia los delegados del orden de egresados, por esta razón es importante que el sindicato de psicólogas y psicólogos del Uruguay fortalezca la pluralidad y diversidad de modos de concebir lo universitario, desde el orden de egresados, con el fin de enriquecer las discusiones y posibilidades de acción dentro de la facultad de psicología. Lo que nos lleva a pensar en soltar la línea del posicionamiento único y que otro espacio sea, y que este espacio sea un espacio posible de intercambio enriquecedor en dicho orden. Bueno, en resumidas cuentas, es un trabajo que estamos haciendo, esto empezó más o menos en el mes de abril, en diálogos, en discusiones entre colegas, entre amigos, entre gente que no se conocía. Y vemos que nuestras realidades a veces se confluían en una cantidad de cosas y en otra parecía que estamos viendo realidades muy diferentes a lo que pensábamos con respecto a cada área. Nuestra intención es incluirnos dentro del PIT-CNT. Hemos estado en diálogo con el PIT-CNT. Por supuesto, es una cuestión como muy difícil de insertar por el tema de las ramas de actividad en la que se ha estructurado la central única. Pero bueno, tampoco estamos, no hay una negativa absoluta, sino que bueno, que es una forma de construcción la que estamos haciendo. Y a partir de eso, bueno, veremos hacia dónde vamos a construirnos. En realidad, a partir de este último momento, lo que creíamos prioritario es sacarlo al afuera, que la gente nos conociera, que supiera lo que estábamos haciendo. Y bueno, es simplemente mostrarles lo que pretendemos como colectivo. Bueno, Gabriel. Bien, buenas tardes. En realidad, después de ver las diapositivas anteriores, es como que la plataforma queda un poquito corta. Pero es lo que planteé ahí, es una primera etapa. Estamos en pleno armado, estamos en plena construcción de la herramienta, en plena discusión de estos malestares y de todo esto que circule y estas sensaciones de cuestiones que no nos hacen bien, que no nos generan las mejores condiciones de vida. Y bueno, con algunas cuestiones vamos a empezar. En primer lugar, pensando desde la inserción real que tiene hoy la psicología a nivel laboral, que por lo menos entendemos que hasta ahora había quedado medio invisibilizada. Reconocer la inserción profesional correspondiente a la formación universitaria de una licenciatura con remuneraciones y honorarios acorde al desarrollo académico de la psicología en el Uruguay. Algo que ya vimos, es muy disímil en distintos espacios, hay distintas formas de reconocimiento salarial, distintas tradiciones, distintas formas de inserción. Entendemos que tiene que buscarse una equivalencia, un nivel de justicia, si se quiere, de reconocimiento salarial, de ingresos de toda la psicología y también en la medida del tipo de formación desde el cual estamos trabajando. Un mínimo salarial hora para los trabajadores unipersonales, para los trabajadores públicos y privados en las diversas ramas de actividad. La regularización de contratos de acuerdo a la formación académica para aquellos que desarrollan actividades propias de la psicología con remuneración de acuerdo a la categoría profesional. Vinculado a la caja de profesionales. Pensando desde la lógica del libre ejercicio, pensar los aportes de acuerdo a los ingresos reales. Hoy día en realidad también parte de muchas de las dinámicas de injusticia que tenemos es que en realidad los aportes son iguales cuando en realidad las relaciones de ingresos son totalmente desiguales. Eso genera ya no condiciones incluso de injusticia, sino además a tendencia al trabajo en negro, a generar condiciones vinculares que no son las mejores. El derecho a la licencia reglamentaria anual paga y reconocimiento de subsidios por maternidad y paternidad. Los subsidios por enfermedad, los mismos derechos jubilatorios para todas y todos. Y como decía, queda corto en función de todo lo anterior, de todos los problemas que hemos visto, pero en realidad por lo menos queríamos empezar con esto. Queremos invitarlos a contribuir y seguir enriqueciendo esta plataforma para que realmente dé cuenta de toda la diversidad de problemáticas en las cuales estamos insertos. Y el objetivo sigue siendo en realidad, en síntesis, generar las mejores condiciones de vida para todos quienes trabajamos desde la psicología, en el espacio que sea y en el momento que sea en el Uruguay. Las mejores condiciones tanto para las que trabajamos ahora, para las que trabajamos ahora y para quienes ya lo hicieron y tienen que tener ese reconocimiento de vida digna de haberlo hecho en algún momento. La idea ahora era pasar como un modo más coloquial de conversatorio, tratar de intercambiar un poco acerca de esto que presentamos y que estamos peloteando, ver un poco la realidad y las sensaciones de... Bueno, somos de psicología, ¿qué le vamos a hacer? Quienes estamos involucrados acá y quienes estamos en este espacio, entonces abrir un poco el espacio de intercambio para trabajar desde ahí. No vamos a hacer una actividad disparadora, ni vamos a hacer una propuesta de esa. Ya disparamos suficiente. Hay que decir, ¿ya usted qué le parece? Pero esa frase queda prohibida, ¿no? A lo tanto quieren tener igual a nadie, ¿ya usted qué le parece? Vas a hacer una frase prohibida por allá, ¿no? Hay que mostrar a las actividades. Este micrófono está para circular. Pero bueno, sabemos que la convocatoria en principio ha movilizado mucho, ¿no? O sea, en los últimos días tenemos un grupo de Facebook, se ha sumado gente, que bueno, que ahí pedimos un poquito una presentación breve, pero somos una población muy numerosa también. Y es difícil a veces como ver la forma en la que todos y todas nos podemos conocer. Y en parte hoy, bueno, estamos acá y quizás hay mucha gente interesada, pero que está en el interior del país. que bueno, que ojalá le llegue esta iniciativa. No sé qué le parece al resto. Acá me están mandando cosas, a ver, yo voy a hablar por otros. Bueno, hola. Acá me dicen, por ejemplo, formalmente no puede existir un sindicato de psicólogos, perdón que grita, no me maten. Bueno, eso ya se averiguó con el PIT-CNT. Y a nivel de co-gobierno, el gremio de psicólogos está representado por la CPU. ¿Se imaginan de dónde me viene la...? ¿Me puedo tapar? Bueno, acabamos. Lo que dice de la caja profesional ya existe y se han cobrado subsidios por maternidad y por enfermedad. Ya hay una institucionalidad instalada y para cambiarlo tiene que ser por elecciones. El tema ya se ha consultado muchas veces. Que los profesionales liberales no pueden tener un sindicato reconocido por el PIT-CNT y tienen sus argumentos. Bueno, yo lo que hago es, porque yo no se me ocurren preguntas y traslado la de otros que nos va a enriquecer. Capaz, ahí eso habilita a dar algunas respuestas a cosas que han estado circulando en la vuelta. Yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho la corrupción de esta propuesta de armado de organización es movilizar a toda la psicología. Ya sean las organizaciones existentes, como en estas nuevas organizaciones que estamos construyendo. Digo porque no nos es ajeno, porque además inevitablemente incluso tuvimos ida y vuelta en relación al... Tuvimos efectos hacia la propia interna del sindicato, aún siendo totalmente nuevo, de las propias dinámicas que se habían generado con la coordinadora de psicólogos. Con el respeto que nos merece la trayectoria histórica de la CPU y que algunos de nosotros entendemos, los últimos años no corresponden a los primeros años fundacionales y quizás nosotros lo que estamos buscando es acercarnos más a aquella CPU fundacional que hoy entendemos no cumple con esta mirada que nosotros le estamos queriendo proponer. en el sentido de queremos ser explícitamente coherentes con la idea de que somos gente que vive de nuestro trabajo, somos de la clase trabajadora, somos sujetos que vivimos, nuestros ingresos dependen de nuestro salario y eso es la definición de ser el trabajador, no somos empresarios, capitalistas. La discusión de qué pueden hacer o no los profesionales liberales, yo creo que además tenemos que incluso ubicarnos en la discusión de los nuevos tiempos laborales. La gente que trabaja en el servicio doméstico, que en realidad puede tener un unipersonal y tener como figuras jurídicas, vinculadas del tipo empresariales, no podemos visualizarlas como empresas, como capitalistas y negarles las condiciones de trabajo. Las relaciones de dominación no se expresan a través de... Hoy día ya no se expresan más a través solamente del salario. El salario es una forma de expresar esa relación de explotación. Ahora, nos encontramos en un momento histórico en el cual las relaciones de explotación cobran otras dimensiones. Las unipersonales, las tercerizaciones, hacen a relaciones de explotación disfrazadas en modalidades de contrataciones entre iguales, cuando en realidad esas contrataciones no son entre iguales. Cuando las contrataciones son entre desiguales y se transforman en relaciones de explotación, ahí tenemos el derecho a decirnos, tenemos que agruparnos para defender nuestras condiciones de vida. Y de la concepción de ser y sentirnos parte de la clase trabajadora, es donde nos intentamos hacer confluir esta herramienta que se está construyendo en esa articulación histórica que tenemos en el Uruguay vinculada al PICNT. De hecho, el propio PICNT no nos pudo decir no a la integración. Sí, evidentemente hay resistencia, porque evidentemente también en esto hay como nueva forma de visualizar los trabajadores, hay una larga lucha, o hay una larga mirada de un vínculo jodido entre lo profesional liberal y lo asalariado, donde unos se dedicaron a trabajar para el sistema y otros se dedicaron a ser explotados por el sistema. Pero yo creo que hay que entender que vivimos en una realidad totalmente distinta, en este capitalismo mundial integrado que ha transformado a las relaciones laborales en algo totalmente distinto. Y en realidad, ¿qué define o no un sindicato? Yo podría, mandamos por Facebook, la definición del sindicato es todo aquel que se sienta parte de una clase y quiera mejorar sus condiciones de vida y en la contradicción capital-trabajo o capital-vida se ubique al lado de la vida o del trabajo. Y siempre que haya una organización, eso es un sindicato. Y por eso no hay... Yo creo que es decir que no nos podemos constituir como sindicato porque somos profesionales liberales es justamente no entender lo que planteamos en la primera parte del documento. Donde nuestra realidad nos marca que más del 50% de los que ejercen la psicología trabajan más de las 8 horas diarias. O sea, rompimos. La ley de 8 horas no funciona no funciona para la mayor parte de quienes son trabajadores y trabajadoras de la psicología. Y si quienes fueron asalariados y lucharon históricamente por las 8 horas no se agruparon en el sindicato para hacer esa defensa nosotros tenemos que seguir ese ejemplo histórico. Conformarnos como sindicato, conformarnos como herramienta de lucha y de trabajo. Y me parece que ahí no entran dogmas ni rigideces de lectura de un mundo que no existe más. No sé, yo eso es lo que tengo para responder en relación a eso. Y esto es reconocer también que creo que esto también le vino bien a la propia coordinadora como organización. Y ojalá nos transformemos las dos organizaciones en el motor de la defensa y el impulso de estas mejoras de las condiciones laborales. Y la coordinadora vuelva a recuperar ese perfil que en su momento tuvo. Y seamos aliados y aliadas en esa lucha junto con la coordinadora. Y que no se transforme en un ver quién es mejor o quién representa más o menos. Habemos más de 10.000 egresados. La coordinadora nuclea 2.000. Nosotros tenemos 1.000 simpatizantes de Facebook. Que ni siquiera podemos decir que sean miembros del sindicato. O sea, estamos hablando de que hay 7.000 egresados e ingresadas de la psicología que ni siquiera estamos pudiendo llegar. Entonces, dedicarnos a ver quién es más legítimo que quién. A mí me parece que es una pérdida de tiempo. Me parece que lo que tenemos que hacer es ver cómo construimos las mejores organizaciones para llegarle a todo el mundo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es, me presento Marcela Pini. Soy egresada de esta facultad. Soy la presidenta del claustro de la Facultad de Psicología por el orden de egresados. Formo parte de la coordinadora de psicólogos. No estoy en representación de la coordinadora de psicólogos y me da mucha pena escuchar el mensaje que acabo de escuchar de un colectivo de compañeros y compañeras profesionales al cual integro y que desde algún lugar se quiera vetar o se quiera cercenar la posibilidad de agruparse. Me parece que es un derecho humano la posibilidad de agruparse, la posibilidad de discutir, la posibilidad como trabajadoras y trabajadoras de la profesión de psicología. Felicito que estemos hoy acá, que estemos pudiendo pensar qué formas de relacionarnos tenemos. Veo compañeros también de otras organizaciones de la 1958. Tengo algunas veces algunas dudas en cuanto a esto de tanta diversificación. Quizás tendríamos que poder sentarnos a poder dialogar y a generar un espacio común mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más en contacto con la realidad de todas y todos. Los profesionales de la psicología en los diferentes ámbitos en donde nos desarrollamos. Sí creo que la coordinadora de psicólogos del Uruguay en este momento me está transitando por el mejor momento de la historia de la coordinadora. Creo que es una coordinadora en donde no atiende las realidades de todos y de todas, de algunos compañeros y compañeras en los diferentes ámbitos, en los diferentes lugares de inserción que tienen y que tenemos los psicólogos y las psicólogas en el Uruguay. Y creo que desde ahí surge también un poco la necesidad de esta conformación, de esta agrupación incipiente que necesita dialogar y pensarse y pensarnos como profesionales del área de la salud, del área de la psicología, como trabajadores y como trabajadoras con un concepto de clase. Me parece que además en este momento histórico del Uruguay pensarnos en un contexto de este concepto de clase que a veces estamos diciendo que el concepto de clase ha desaparecido. Yo creo que no. Yo creo que tiene una fuerza como súper potente en este momento de reivindicar cuáles son los derechos de los trabajadores y los trabajadores en Uruguay. de llevar la psicología a lugares en donde no llega, a los territorios. Quizás no necesariamente desde el ámbito de la clínica, de esta cosa como muy hegemónica de pensar la psicología y el desarrollo de la práctica psicológica, sino desde la necesidad de escuchar al compañero o compañera que está trabajando en territorios a veces que no son ajenos a la práctica cotidiana. Así que, bueno, en realidad yo estoy básicamente para escuchar. Formamos parte, estamos con un grupo de compañeros y compañeras de la coordinadora de psicólogos. Nosotros conformamos, intentamos conformar una lista que no es el momento para desarrollar eso, pero ustedes saben que hay un comunicado público en donde, bueno, encontramos ciertas irregularidades en cuanto al acto eleccionario y a la posibilidad de presentarnos. No se nos habilitó esa presentación. Y, bueno, felicito todo tipo de organización siendo de la coordinadora de psicólogos. Me siento parte de la coordinadora de psicólogos. No sé hasta cuándo, pero en este momento estoy en la coordinadora. Voy a seguir dando la batalla desde donde estoy, desde los espacios de participación en los que uno ocupa. y, bueno, felicito todos los espacios de participación, de pienso, de ponerle ganas de pensarnos como profesionales, como trabajadoras y como trabajadoras del ámbito de la psicología, porque sí, claro, que hay que darle un giro y más en este momento, en este contexto nacional, regional, latinoamericano, en donde, bueno, los derechos de los trabajadores y los trabajadores, según duda, se van a ver aún más vulnerados. Así que, bueno, mis felicitaciones y mi apoyo para poder construir, seguir construyendo conjuntamente con todas las organizaciones en pro del buen ejercicio, de las buenas prácticas, del buen ejercicio del gobierno, de construir un rol de psicólogo más abierto, más en contacto con la gente y una facultad para todas y todos. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, gracias. Yo les quiero pasar una pregunta que me hice hace muchos años y ahora se me volvió a presentar ante esta iniciativa. Primero que nada, quiero decir que me parece muy auspicioso que haya esta movida. cualquier clase de organización social como esta me parece muy bien y espero que funcione. La pregunta que se me ocurrió hace muchos años y que se me ha reiterado en estos días a raíz de que me enteré y me sentí convocado para venir acá hoy es la siguiente. ¿Cómo? ¿Qué clase de relación? ¿Qué clase de relacionamiento tendríamos los psicólogos con los compañeros de trabajo de los lugares por ejemplo donde trabajamos como asalariados? Vamos a poner por caso una mutualista. Vamos a poner por caso la salud pública o una empresa. ¿Qué clase de relación? ¿Cómo quedamos nosotros como funcionarios asalariados de una organización que puede ser una empresa o puede ser el Estado no importa como empresa en cuanto a nuestra pertenencia sindical a una organización propia como podría ser esta y o o las dos cosas al sindicato de la empresa por ejemplo o del rubro? Pongámosle por caso la FUS. En la FUS hay una cantidad de integrantes que cumplen diversas funciones en las instituciones de salud. Yo no sé si es así como lo voy a decir pero que creo que los médicos tienen una organización sindical propia y aproximadamente el resto están todos en la FUS en la salud privada ¿no? Y nosotros ¿qué clase de relacionamiento tendríamos ahí? Me parece que hay una cuestión que lo quiero preguntar porque siento curiosidad realmente de cómo sería ¿no? ¿no? bueno la idea para responderle un poco al compañero era que en realidad nuestra intención no es pisar ningún tipo de filial ni organización que esté trabajando en los diferentes ámbitos sino justamente esto dialogar y trabajar sobre estos aspectos que han quedado relegados porque lógicamente la FUS no solamente nuclea a los psicólogos sino que nuclea a enfermeros nuclea administrativos nuclea a diferentes trabajadores del sector lo que ha sido como una generalidad en las diferentes asambleas que estuvimos conversando es que bueno que en realidad los psicólogos siempre quedan como o porque no reclaman o porque si se reclama quedan como escondidos esos reclamos entonces como ven que de alguna manera necesitan nuclearse en un ámbito en lo que todos como claro es por nuestra también nuestra nuestra formación esta cuestión de de no poder como definir haber una un posicionamiento con respecto a esta cuestión de la militancia sindical ¿no? Nuestra idea justamente es y a nivel del diálogo que tuvimos con con gente del PIT-CNT del Instituto Cuesta Duarte que fue quien nos asesoró con respecto a integrar o no integrar el PIT-CNT que bueno que era un proceso que vamos un proceso constructivo pero bueno lógicamente el PIT-CNT nos hará el nexo con las diferentes filiales sea la FUS sea el sindicato médico bueno el sindicato médico lógicamente no integra el PIT-CNT pero si nos pueden hacer el nexo para conversar con ellos bueno con Sintep con SUTIGA con las diferentes filiales que regula el trabajo del psicólogo en los diferentes ámbitos esa es nuestra idea dialogar y bueno y generar primero por supuesto hacer diagnóstico de situación de cada ámbito que bueno en eso están trabajando las comisiones en principio es algo como muy amplio lo que estamos planteando pero bueno la idea es trabajar en esos es un trabajo arduo por supuesto tratar de ver las realidades en cada sector pero bueno nuestra intención es esa y sentarnos a dialogar sobre estas realidades con los diferentes filiales miembros del PIT-CNT bueno buenas tardes yo soy veterinario no soy psicólogo estoy aquí porque por invitación de de Marilín de la organización estoy en un doble rol soy presidente de la agrupación universitaria del Uruguay que nuclea en este momento a 16 profesiones y trabajamos muchísimos temas de lo que ustedes están trabajando aquí yo los quiero felicitar porque en este momento y desde hace algunos años a la fecha en todas las organizaciones sociales en las organizaciones gremiales y en las organizaciones de profesionales hay una gran crisis de participación hay una gran crisis de gente que quiere aportar su tiempo sus sus horas de familia sus horas de trabajo para construir un espacio de discusión en beneficio de un colectivo entonces los quiero felicitar no sé no quiero entrar en la discusión si si está bien sindicato si está mal sindicato si coordinadora sí si coordinadora no si tienen que ir por tal o cual camino así que lo quiero felicitar realmente que tengan éxito van por el buen camino y lo otro es yo soy director de la caja profesional por la misma agrupación universitaria del Uruguay y a través del del cargo que ejercemos ahí canalizamos la discusión de primero la administración de la caja que la caja es de todos los profesionales y después de lograr mejores beneficios y cambios en los beneficios para todos los afiliados activos y también para los pasivos muchos de los casi todos de los de los puntos que ustedes solicitan ahí la caja profesional los tiene el tema de los psicólogos es que es una de las profesiones que no ingresó como profesión tradicional a la caja profesional sino que ingresó cuando ingresaron lo que se llaman las nuevas profesiones y en ese momento yo no estaba había otros profesionales que dirigían generalmente cuando entra un colectivo no es que se abre una puerta y entra sino que se hace un estudio de cómo impacta ese colectivo en la sustentabilidad del instituto que tiene que dar el servicio de previsión social para lo mismo y generalmente no entran todos los profesionales de la profesión sino que hay algunas limitantes sobre todo de tareas por el tema de la edad ese es el tema que veo que ha pasado pasa con otras profesiones nuevas que están ingresando hoy también y el gran problema que estamos teniendo ahora es el tema del trabajo el tema que ustedes ven con el tema del trabajo la caja profesional se creó para los profesionales que ejercían libremente cualquiera de las profesiones que la integraban y hoy ese grupo es el 26% de los afiliados activos de la caja hay otras categorías gente que tiene actividad mixta que son dependientes y que ejercen libremente pero la mayoría de los aportantes son aportantes voluntarios es un 42% de los aportantes es voluntario es decir que utiliza la institución como una herramienta para generar su propio otra jubilación o otra compensación a futuro y este tema del trabajo lo que decías tú la tercerización o la o la dependencia es un tema que también viene en relación con la edad de los profesionales todas las nuevas generaciones de todas las profesiones prefieren ser empleado ser dependiente y no ejercer libremente es un tema que está estudio está discusión y no hemos llegado a una conclusión todavía de cómo va a ser los próximos años ¿verdad? pero se está estudiando y se está participando los psicólogos pueden participar cuando se hacen las elecciones de la caja profesional hay un ámbito de dirección que es la comisión administradora y de contralor donde cada profesión puede presentar sus listas votan participan y quedan en ese organismo y desde allí ejercen ejercen sus propuestas meten propuestas y posibles cambios a la misma pero sobre todo esto es como lo tocaron al tema me vino bien pero lo quiero felicitar realmente porque veo que el grado de participación es alto el entusiasmo que tienen es bueno y hay que aprovecharlos así que felicitaciones bueno alguien más que quiera aportar bueno creo que Javier quería hablar algo de no bueno yo lo que lo que quería retomar un poco era en función del comentario que suponemos bueno que quizás porque está bueno me parece en la medida que bueno que hay una confusión al respecto nosotros hemos tenido reuniones en diversas modalidades con algunos integrantes de la CPU nunca las hemos pedido como formalmente pero han participado o sea reuniones que nosotros venimos haciendo también de alguna reunión que nosotros nos convocamos acá en el patio facultad y bueno creo que a la vista está o sea y no tiene mucho sentido ocultarlo digamos bueno que hay una molestia por parte de la coordinadora o por parte de algunos integrantes de la coordinadora porque también está bueno que hay participantes acá que pudieron expresarse y desmarcarse de este pero bueno más allá de eso de las afectaciones que a veces nos generan ese tipo encuentros o sea nuestra idea es que bueno entendemos que toda esta pelea digamos donde incluso o sea hay como que quizás no se vea tan reflejado pero hay un montón de personas que se ha legitimado una forma de contratación por parte del psicólogo muchas veces incluso a partir del Estado que nosotros estamos avalando eso continuamente permitimos que nos contraten como educadores como operadores sociales en una figura que es muy difusa donde ni siquiera podemos pelear un perfil porque no sabemos si estamos haciendo el ejercicio de nuestra profesión o en realidad estamos trabajando como digamos personas que se inscriben en el ámbito de lo terciario porque en realidad venimos muchas veces en eso en los programas ETAF bueno ni nada o en Mides o sea en muchos lugares ahora lo que sí creo que compartimos a nivel de sindical es que bueno que muchos de nosotros no nos veníamos sintiendo convocados en todas esas reivindicaciones y peleas desde la coordinadora hemos sido invitados a sumarnos a sí porque tampoco lo vamos a negar o sea nos han venido a invitar para que nosotros nos sumemos y vayamos a transformar toda la coordinadora desde adentro pero en vista de que tendríamos que revisar hasta la forma de afiliación de la coordinadora nosotros entendemos que tenemos otro proyecto en realidad donde ojalá venga también la coordinadora y las distintas agrupaciones como la 1958 que también existe en facultad así como también o sea integramos personas de la universidad y personas de la privada en fin para nosotros o sea el sindicato el día de mañana digamos va a ser plural y va a convocar a todo aquel que quiera que quiera sumarse ¿está? este el análisis de por qué la coordinadora no convoca quizás le corresponda a la coordinadora y nosotros no podemos como dar cuenta de eso pero la realidad es que no nos sentimos no nos veníamos sintiendo convocados y bueno y no estamos para fraccionar pero tampoco podemos obviar ni ir a una institución o sea a caer como en una especie de patota bueno de golpe somos yo qué sé 60 personas que entramos a un lugar a dar vuelta a todo porque o sea eso tampoco caería muy en gracia ¿no? este así que bueno hoy es parte esto yo te convencía por lo menos de que es como un hito en la historia de lo que va a ser la psicología también y bueno y empezarán esos intercambios y esas instancias de negociación y veremos hacia dónde se resuelve entre todos le doy la palabra a ella y después hay unos cuantos que quieren hablar bueno en realidad en realidad yo este vine con esfuerzo porque el horario no era muy este como todos ustedes salimos de los trabajos y todo demás no me voy a enganchar mucho más con lo de la coordinadora yo soy egresada este desde el año 96 y la verdad que tuve un pasaje fugaz por la coordinadora porque nunca sentí que la coordinadora me representara a mí como a tantos o sea mucha actividad mucho curso mucho boletín pero en realidad nunca me sentía este la caja profesional es por suerte no tengo porque si no no me jubilaría por ninguna de las dos porque como somos egresados anteriores y teníamos ya tantos años de desempeño laboral no nos podían obligar a pasar a la caja profesional por lo cual aporto la civil porque si no nunca me hubiera podido jubilar por ninguna de las dos entonces bueno eso puede ser una ventaja una desventaja según como lo mire pero está era la única opción soy de la generación de las generaciones que estábamos afectadas por el tema del doble pago del fondo de solidaridad porque yo soy egresada de la última generación de la UP y y y y y y sufruto de una carrera de un plan de cuatro años pero igualmente pago como todos los demás egresados posteriormente el fondo y el adicional por algo que yo no recibí entonces la respuesta de la coordinadora fue bueno pues decidí tramitar el título de licenciado a mí yo estoy habilitada con mi título de psicólogo no tengo por qué este pagar tan caro un título de licenciado para pagar doble fondo y fondo adicional hay una movida hubo una movida hicimos por lo cual yo trabajo en el ámbito pasaba por muchos lados pero bueno actualmente trabajo por contrato en el Mides y a su vez el ejercicio libre y en muchísimos años pasa esto que tú decías ¿no? o sea uno se presenta un llamado un concurso y competiza a la par con el trabajador social con el educador social con el antropólogo con el sociólogo con todos los demás es una constitución desventajosa o sea me vas a pagar lo mismo pero me estás cobrando un fondo ¿no? y no la tarea es la misma para todos no o sea operador social te dice ¿no? de no sé qué entonces entras ahí y vos decís está no es imposible que supervises nada porque no tenés la menor idea de ciertas cosas o trabajás en ámbitos donde realmente la tarea es específicamente del psicólogo entonces al barrer entramos todos y se generan un montón de yo creo que de inequidades y de cosas que no están buenas o sea está todo bien con las demás profesiones pero si tú hiciste una carrera de psicología no es lo mismo que hagas una carrera educador social y nos presentemos todos a hacer lo mismo porque yo voy a agregar un plus a esa tarea y el que está llamando al concurso ya lo sabe ¿está? trabajás en programas de calle trabajás en programas de discapacidad trabajás en en ETAF trabajás en prevención de delitos con adolescentes donde se aplica un montón de trayectos que he estado haciendo y vos decís pará claro este equipo funciona porque hay un psicólogo que está poniendo un plus y el trabajador pero bueno yo me sumo realmente con entusiasmo con entusiasmo a esto me parece que los psicólogos somos muchos la gente cree que uno gana fortunas y ¿no? uno gana fortunas y que si ¿no? sí claro te dicen trabajás en el MIDE es pa eso es un no a ver ¿no? siempre hay contratos precarios ¿no? este te contratan este para facturar entonces no tenés licencia no tenés nada terminás y se terminó y te vas y no tenés ningún tipo de y bueno nada yo este leo esto me voy a sacar una foto y y nada y espero poder participar y bueno no sé somos pocos porque yo creo que en realidad hay muchos que no pueden venir pero que creo que sí necesitábamos alguien que que organizara esto y yo la verdad que me no soy nunca hablo en un evento de estos pero la verdad que me siento como que por fin ya en el final de mi no tengo el final pero estoy en un tramo estoy próxima a quedarme sin trabajo nuevamente porque como siempre los contratos son así por ejemplo concursás entras por un concurso ¿está? méritos exposición experiencia pim 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 y estás en las mismas condiciones que uno que entró contratado por un ANG para no ser que cuando hoy por ejemplo en esta situación que estamos transición todo lo demás la precariedad es la misma no sirve de nada que yo haya concursado como psicóloga con méritos exposición experiencia posgrado pipipi porque el otro no tiene nada de eso y está con el mismo grado que vos y con el mismo contrato de vos y vos decís pará pero ¿cómo es esto? yo concursé entré primera vos no concursaste en ningún lado o sea hay una cantidad de cosas que son como muy particulares pero que en el ámbito público se dan sos docente de desenfores y da lo mismo si sos psicólogo si sos maestro claro después tenés que dar constitución de psiquismo subjetividad apego no sé qué y el otro te mira como diciendo claro entonces no me pongas eso en el programa si me vas a pagar lo mismo que va a dar el educador que está todo bien pero para algo te sirve que yo esté trabajando en esto entonces siempre hay como un plus que nosotros dejamos es como esa gente que te llama y te dice que llama el arquitecto y te dice che no me haces el presupuesto de no sé qué el tipo va a mí de tomar las medidas el plano hace el coso y eso nadie te lo paga eso es muy común nosotros estamos en eso también che no me haces un proyectito no me haces el coso la evaluación y por momentos me siento como siento que somos muchos creo que los más veteranos en esto estamos como en desventaja real estamos más próximos a tener que calcular cuánto nos vamos a jubilar y cuando hice el simulador creo que voy a tener que trabajar como a los 80 más o menos y estoy próxima a quedarme nuevamente sin trabajo probablemente porque todos los contratados es ahora es ahora acá estoy porque bueno a ver alguien que escuche a los que estamos en esto nada eso celebro no sé hay papel que llené y se está deciendo pero bueno capaz que a ver si nos organizamos entre todos tenemos personas que van a tocar entonces y tenemos que devolver el aula magna rápidamente entonces capaz que hay fichas de inscripción circulando ¿está? tenemos que tener en cuenta bueno que que vienen muchas discusiones después por delante que tienen que ver con los reglamentos con los estatutos con si tenemos una cuota social todas esas cuestiones ¿está? que hoy no las estamos diciendo no porque las ocultemos sino que porque están para discutir y procesar ¿sí? no porque no todavía no tenemos o sea no dimos esa discusión en realidad este claro no tenemos criterios y ojalá que podamos también como pensar un criterio en función de todas estas cosas que venimos pensando ¿no? más que una bueno este entonces ahora le damos paso a la música pero después porque quedó gente que quería hablar capaz que después lo que podemos hacer es como trasladarnos al patio devolvemos el aula y seguimos compartiendo estas cosas para que o sea porque está bueno el encuentro y no está bueno quedarse con ganas de decir algo ¿está? ¿está? los compas de la música de todas formas de todas formas bueno acá está el mail del sindicato pero bueno si les interesa afiliarse llenar el formulario nosotros nos comunicamos con ustedes de todas formas bueno muchas gracias por la asistencia y por este conversatorio gracias a la facultad de psicología por permitirnos presentarlo aquí en nuestra casa de estudios y bueno muchas gracias por todo